Cuando tú te vayas, otra tendrá todo lo tuyo La canción que emigró de tu corazón, la imagen de nuestro pensamiento La casa donde está el altar de todos nuestros sueños Cuando tú te vayas, prenderé fuego en mi alma y echaré a vagar en un navío solitario Lejos de la jauría humana, que danzará a mi alrededor Lejos de la jauría humana, que danzará a mi alrededor La 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 la... La, 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 la... La, 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 la...